Buenas tardes, niña blanca. 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 Yo lo voy a cumplir en noviembre En el 75 y en el 76 Y ese es más Lo voy a cumplir ¿En qué mes cumple ahí usted? ¿En qué mes cumple ahí usted? Noviembre Noviembre, el 23 Ah, el 23 de noviembre Usted solo la enfermedad de los pies tiene No Corren y adiós Que esto es complicado De la presión No es como si yo Me ha murido un muchacho Igual a él Hoy yo voy a ver Va a haber cuatro meses Ah, la esposa La esposa de él se llamaba Elixa, ¿verdad? ¿Cómo? Elixa ¿La señora de él? ¿Sí? Sí, lo que tengo de macho Pero la de esta que tiene dos niños Miren El pie se ha quedado más arruinado Ha quedado más mal Porque ni que me comer ¿Qué? ¿Tiene que comer? Porque estaba más gordita, niña ¿No le ha dado más peches? ¿Qué le estás cogiendo? ¿Está más gordita? No, hombre, esto es peche, miren Sí, es pechita No, pero yo estoy recuperando puro suelo y alimento ¿Vitamina? ¿Vitamina? Sí Sí Mucho más está panón, esto, receta Ya me siento un error Y con esto No siento la cierre Ah, pues sí, mira Entonces se le ha complicado La cosa Después de la muerte Sí Ya comenzaba a caminar recto Pero en eso ¿Qué se murió? Miren, después de morir mi mamá A mi papá ya se murió Mi mamá ya se me veremos Pero yo como él, digamos, era mi hijo Lo sentí mucho Sí, mi hijo Tu mamá está viva Sí Tiene hoy el primer de septiembre Ajusta 101, 102 años ¿Y dónde vive? Ya habla ¿Y dónde vive él? ¿Ah? ¿Dónde vive? Allá vive del Yerlin, pero sí ¿Y dónde vive el Yerlin? ¿Y dónde es negro? ¿Ya conoce? ¿Y el Yerlin? ¿Y el Yerlin? ¿Las Lomitas? ¿Para arriba? Sí A la niña blanca aquí le traíamos una sorpresa Miren, nada más era A ella y a Jonathan Que le iba a pasar la sorpresa aquí De una canasta Bienvenido ¿No debe hoy? ¿No debe hoy? ¿Aquí le traemos una canasta? ¡Muchas gracias! Allí le traemos, miren Pancitos, galletitas, miren Leches Leche, arroz, chocopan Viene todo Y quiere dejar al muchacho también Y quiere dejar al muchacho también ¿Y aquí le ayudan a lo que sí? ¿Túas quieren quedarme? ¡Ay, ay, ay! Es que mire Yo le quería dejar al muchacho Porque como Clara Quiere llevar a don Julio Un cambio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo le voy a hacer mucho que mejor ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Usted es joven Y suscríbanse al canal de Salvador Joven Y siempre estar pendiente del caso de Niña Blanca y Don Julio Dos personitas que necesitan mucho Pues ellos no cuenten ni siquiera con agua potable Y de igual manera Seguimos en el invierno Y después También este La casita, ¿verdad? Ajá, la casita Este Y de igual manera Siempre pedirles ayuda económica Para las medicinas de ellos Y para la alimentación Tienen silla de ruedas Que necesita silla de ruedas Pero la quiere alta Para andar con una diva Ah, entonces cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Mire, iba a andar así No, cuatro No, cuatro por cuatro ¿Qué estamos, chicas? ¡Qué estamos, joven! ¡Construyendo sueños! ¿Quiénes somos, Niña Blanca? El Salvador ¿Cómo ves? ¿Quiénes somos? Vamos Diga El Salvador, jóvenes, todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!